¿Cuáles son los materiales adecuados para el tapabocas? Bueno, como les dije inicialmente, el material es el polipropileno con que viene en esto que llaman una tela no tejida y el filtro en el medio. ¿Qué tiene el N95 y estos? Tienen el filtro en el medio. Solo que estos están hechos de una manera de que no queden los espacios como en este tapabocas normal. ¿Cierto? Porque este médico es de uso más. Entonces, si vos te lo pones bien, te protege, no queda del todo ajustado. No, pero funciona. Mientras, esta mascarilla N95, si te la pones bien... Él me enseñó antes de... Por eso es que no estoy haciendo aquí, mejor dicho, el oso. Y te la ajustas, mira que ya las partes por donde pueden entrar las partículas se reduce mucho más. Es un tapabocas que protege mucho más. ¿Ese qué vida útil tiene? Pues todo es muy relativo. La idea es cambiarlo diariamente. La idea de este tapabocas es cambiarlo diariamente porque igual eso se va. Si es un filtro con partículas, pues lógicamente se va tapando. Entonces, no va a tener el mismo funcionamiento. Alex tiene otro puesto que tiene una válvula. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama? ¿Para qué sirve? Bueno, ese es un tapabocas o mascarilla con carbono activado y con válvula. ¿Para qué sirve la válvula? Cuando respiras, la válvula se mueve y exhalas. Cuando respiras, la válvula hace que no te entren partículas, ¿cierto? Para que pueda estar mejor transpiración. ¿Por qué traes esa válvula y el carbono activado? El carbono activado es para los olores fuertes. Entonces, lo puedes usar en pinturas, en partículas de polvo también, en carpintería, en basuras, en las zonas de basuras de los hospitales, de cualquier parte. Porque el carbono activado te quita un poquito ese olor tan aburridor. Y la válvula es para que puedas trabajar y no te entren partículas, sino cuando exhalas, puedas respirar bien. Ustedes me escuchan bien. Les voy a decir algo. Me parece mucho más cómodo este tapabocas que inclusive que el de tela. No sé, me genera como más seguridad. No por la protección, sino por lo que como queda precisamente ajustado al rostro, ajustado a la cara. Esa es la idea de ese tapabocas en el 95, que quede más ajustado a la cara. Pero a mí sí me daría más confianza porque, pues claramente, se lo vi a usted más ajustado que el otro, claramente. O sea, me genera mucha más confianza por la comodidad, creería yo.